Este domingo 22 de agosto los agricultores que integran las diferentes juntas de usuarios a nivel nacional irán a las urnas para elegir sus nuevos consejos directivos. En nuestra región una de ellas es la Junta de Usuarios de Moche, la cual carece de una directiva formal integrada por agricultores y a su vez atraviesa diferentes problemáticas. Una de las principales problemáticas por las que atraviesan los agricultores de Valle Santa Catalina, perteneciente a la Junta de Usuarios de Moche, es la contaminación del río principal, cuenca de abastecimiento para el riego de sus cultivos, sobre todo los agricultores que forman parte de esta vertiente en las comisiones de Sanme, Poroto, Quiriguac, Santo Domingo, Conache, Bichanzau, El Moro y Santa María Valdivia. El agricultor Américo Valderrama, quien postula con la lista número uno como presidente al Consejo Directivo de la Junta de Usuarios de Río Moche, manifiesta que es importante que tomen las riendas de esta organización que son los mismos agricultores que conocen y saben las principales necesidades. El tema de la contaminación de nuestro río Moche tiene que ser tratado en niveles muy altos y con exigencia en las instituciones del Estado, como la Autoridad Nacional del Agua, como el Ministerio del Medio Ambiente, como el Ministerio de Energía y Minas, de una manera de que esto no va a permitir recuperar la agricultura. El Ministerio Américo Valderrama es necesario declarar en emergencia el río Moche y buscar su pronta recuperación, eliminando los relaves mineros que contaminan esta cuenta. La infraestructura de riego nos permite hacer el uso eficiente del agua. Entonces nosotros vamos a gestionar, ante los gobiernos locales, gobierno regional, gobierno central, la construcción de canales de riego, bocatomas, caminos de vigilancia, necesarios para el desarrollo de la agricultura. Valderrama señala que hace falta un mejoramiento de infraestructura de riego, donde es necesario la instalación de bocatomas, canales de riego, caminos de vigilancia. Del mismo modo, es necesaria una buena administración del recurso hídrico.